Hola, bienvenidos a su programa Revolteado. Estamos felices de estar de vueltas. En la sección pasada estábamos hablando sobre noticias actuales y nos quedamos en hablar sobre las elecciones de Estados Unidos, un momento muy contundente en la economía y política global. Y la historia. Y la historia. Y nos quedamos en hablar qué es un líder. Realmente... Y no solo qué es un líder, sino que estamos hablando de estas personas que apoyan a Trump, por ejemplo, hay muchos negocios incluso que están subiendo madera, borrándolos, porque le da miedo, le da miedo que Trump gane y que los liberales salgan para la calle a quemar goma, a explotar cosas. Y es como, ok. Hay personas poniendo Black Lives Matter como si fuera... No sé si ustedes saben mucho de la Biblia y qué sé yo. Cuando la plaga de Egipto, que los hebreos tenían que poner como sangre arriba, en la puerta, es como si estuvieran haciendo eso ahora. Literal. Sí, y yo creo que la gente... No, sí. Eso es tan complicado allá porque se sabe que debido a las elecciones, estamos hablando de dos líderes contundentes, pero también estamos hablando de que hay posibles revueltas que se extiendan a mucho. Conocemos la potencialidad de Estados Unidos con las revueltas y entiendo que la gente se está cuidando. Miren, yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, en Viena hubo un ataque terrorista anoche. Y yo supongo, supongo que en Estados Unidos la gente conociendo su sistema, incluso el latino, se está cuidando. O sea, no solamente están subiendo madera, están subiendo metales. Yo tengo un primo que tiene allá una bodega y él puso chóter y todo porque... ¿Qué es lo que es chóter? Chóter, lo que tú bajas cuando estás en una casa. Ah, 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 sí, chóter. Chóter, ajá. Porque va a ver su lío, va a ver su lío. Es que, ajá, entonces ahí es que voy. Entonces, ¿de verdad es un líder o es simplemente una persona que ha impuesto una filosofía de vida en alguna persona? Porque un líder como tal no debería evocar ese tipo de reacción ante la oposición. Claro, pero tú sabes que también las elecciones en Estados Unidos son un poquito más complicadas porque ellos trabajan por colegios electorales, si mal no recuerdo. Sí, por colegios electorales. Mira, el voto popular allá importa un comino, mija, un comino. Porque con estados como Guaynona, que son pequeñitos, le compiten perfectamente a Los Ángeles, que son inmensos. Entonces, ahí sí, mi amor, eso es así. Entonces, eso ya es un tema muy, muy, muy profundo que hay que, tú sabes. Sí, vamos a acordar rápidamente que las últimas elecciones donde... Perdón. Perdón, cuando ganó Trump, realmente, por voto popular hubiese ganado Hillary. Sí. Por tres millones de votos, algo así. Pero ellos tienen un conteo... Trump es el segundo presidente que gana sin voto popular en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen lo que nosotros conocemos, colegios electorales, y ya, si el que tenga más colegios electorales... Gana, independientemente de que tú tengas más colegios electorales. O sea, que el colegio electoral es un grupo de gente que se reúne y ellos hacen una votación ellos. Y hubo una ocasión en la que escribieron el nombre de una persona que ni siquiera era candidato. Y esa persona, si salía el nombre de él, iba a ser presidente. O sea, es una locura cómo funcionan las cosas allá. De verdad que sí. Ahí voy, porque la gente, entonces, sale a votar, sale a votar, sale a votar. Pero entonces, por más votos que coja, la persona que ellos quieren que gane, probablemente pueden ganar en votos, pero si los colegios son más de la oposición, ganan la oposición. Exactamente. Yo creo que determina la cantidad de gente de qué bando va la persona al colegio electoral. ¿Tú no te das cuenta que ellos casi no invierten realmente como en publicidad política? ¿Tú no te das cuenta que ellos realmente son Estados Unidos? Sus presidentes. O sea, ellos, no que no invierten, sino que es muy voluble. Ellos no le hacen, eso es casomiso para ellos. Sí, pero que eso, yo creo que es algo de Latinoamérica, ¿eh, señores? Yo creo que sí. El papel de baño, con el que usted va a un baño público, tiene la cara de... Lo que pasa es que ella está más regulada. De cuando salió tan la sopa, ¿no? Lo sacó de arroz. Hasta lo sacó de arroz, señores. Lo que pasa es que ella está más regulada, porque aquí, por ejemplo, no se contempla la publicidad digital, por ejemplo. Lo que tú ves, que aquí hay una regla que los tres días antes de las elecciones, tú no puedes hacer propaganda, pero la publicidad digital, eso es un área gris, por ejemplo. Pero allá, todo eso se regula. En Twitter no se permite at all, o sea, no se puede publicidad política. O sea, como que ellos tienen un poquito más de cuidado con eso allá. Pero sí se invierte. No es que no se invierte, sino que no es tan pesado. No es una cosa que tú sabes, que tú digas, wow, y te caiga. No, no, no. Y sí se hace, señores. El problema es que, como es por, como ya habíamos mencionado, colegios electorales, ellos se enfocan en los estados. Ellos segmentan a los estados donde ellos entienden que tienen el liderazgo y que van a avanzar. Pero es que eso es ilógico, señores, porque si un estado tiene un colegio electoral donde nada más hay mil personas, ¿verdad? De esas mil personas, 600 votó por un candidato. Ya ese candidato ganó ese colegio electoral, aunque 400 haya votado por otra persona. Pero tiene sentido, porque lo que pasa es que allá hay estados demasiado grandes. Entonces, como que los pequeños se van a ver que no están representados. Se ven aplastados. Entonces, por eso es que se hace de esa forma. Pero como que era un poco tricky, porque, o sea, como que era una falta. Es tricky. Sí, pero es tricky. No me digas a mí que si Hillary tuvo más votos populares, o sea, más personas, ella no ganó. Claro que es tricky. Pero es una cosa. Bastante tricky. No, no, ni yo. O sea. Fue difícil. Fue una elección bastante... Yo no soy gringa, yo no tengo ni voto ni voto en esta situación. Me da muy igual. Me da, no muy igual, porque nos afecta de manera muy directa a nosotros en el Caribe, las decisiones y las políticas públicas que tomen una potencia como los Estados Unidos. Pero Hillary, o sea, tú puedes ser demócrata, liberal, todo lo que usted quiera. Pero en mi opinión, ella tiene cara de la mala de la película, ¿eh? Ella es la que tú, la que sienten en el cubidú y le quitan la mano. Y ella no tenía unos planes como muy chulos, como para ciertos países. No sé si, no quiero entrarme en ese tema. No, dilo, señores. No es secreto para nadie que los Clinton tienen minas de oro en Haití y que lo que buscan es la unificación de la isla. Como que estos son dos fincas que vamos a comprar juntas y vamos a unirla y vamos a unir toda la vaquita. Pero la única razón para unificarlo es para que Haití se pueda aprovechar de las políticas dominicanas para que el Estado progrese porque ella no puede seguir trabajando en su mina porque está en un país colapsado. Eso es para quitarse Haití de arriba porque, díganme, cuéntenme, Haití ni siquiera ha podido tener lecciones este año. No se mula, we are the children, we are the ones to make better. Realmente les conviene que esté debilitado, que haya pobreza y desigualdad para poder establecer cualquier política que ellos lo crean necesario. Más que una conspiración de unificar la isla, que sé yo. Es como que yo quiero hacer lo que yo quiera. Tú has escuchado últimamente, en esta última como me y medio, la palabra bobo. Lo has escuchado. Bastante, creo que demasiado. ¿Lo has escuchado? Creo que demasiado. Porque estas elecciones van a ser un bobo. Por donde quiera que tú lo veas. Un bobo. Así mismo es. Por donde quiera que tú lo veas. Y creo que, en todo el sentido de la palabra, incluso aquí también en Dominicana, fueron unas elecciones muy particulares. Creo que en Estados Unidos también son unas elecciones muy particulares. Para mí, Biden es el clásico gringo blanco. Yo no, o sea, Biden es demócrata, liberal, dentro de lo que cabe. Pero yo no estoy muy de acuerdo con que sea Biden el presidente, cuando quizá pudo haber sido alguien que represente más a la comunidad latina. Tú sabes que me da alivio Kamala Harris, la vicepresidenta. Que es un poquito más, como que le da ese peso. Porque realmente Joe Biden fue el vicepresidente de Obama y siempre estuvo al lado de la figura de Obama. Entonces, como que nunca tuvo como que esa oportunidad de verse como un político... Líder, claro. ...separado de Obama, así lo veo yo. Pero con Kamala Harris, como que ellos hacen un buen team y yo creo que ellos pueden ser una buena elección. Hay un buen balance. Ahora, tú sabes que, discúlpame, algo que yo estaba leyendo ahorita es que de récord, este año para estas elecciones que son hoy, se suman un poco más de 60 millones de afroamericanos... Que no habían votado anteriormente. Dentro de los cuales también hay latinos que no habían votado y las estadísticas indican que estas personas nuevas, la mitad está con el actual presidente. Con Trump. Con Trump. Los latinos representan el 17% del electorado registrado. Te voy a decir una cosa, esta elección no puede dar un buen suco. El 17. Y está muy... ¿Cómo se llama eso? Congruido. ¿Yurido? ¿Qué? ¿Qué? Hay una palabra, una cosa tan como así como... Competitivo. No, engruido, engruñiño. Es como una palabra. Es una palabra. Es una palabra. Las elecciones están bien así, mira. Strum, strum, strum. Como que no es como que Trump le saca la milla a Biden. Reñidas. Reñidas. Oh, my God. Esa es la palabra del día. Están reñidas. Dicen, gruido. ¿Qué es lo que te tiene para decir? Pero mira, llegamos, llegamos a la palabra. Añugados. O sea, añugadas. O sea, como que no es como que Trump le saca la milla a Biden, ni Biden le saca la milla a Trump. O sea, ellos van ahí. Sí, ellos van ahí, ellos van ahí. Ellos van ahí. Ellos van ahí. Y Trump tiene, señores, Trump tiene mucha aceptación dentro del... Usted ha visto Trump bailando el YMCA y al final de cada cosa. Señores, y uno se sorpre... Parece una foca epiléptica, pero también, mira. Para las personas que no siguen ese tipo de noticias, o sea, hasta impresiona. Señores, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo un primo de cariño. Como todo el dominicano que tiene un... Yo tengo un primo de Estados Unidos. Yo tengo un primo muy cercano a mi familia, que él es, señores, de padres latinos. De padres latinos, vive allá, nació allá y todo ese tipo de cosas. Y él, en una revuelta, hace unos años, a él le entraron a golpe, a trompar, por él decir, o sea, que él era un latino que apoyaba a Trump. O sea, literalmente él salió... Trump, blablabla, 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 un regalo de Trump. Pero hay que también, acuérdense, cuando Trump ganó, todos esos Karens, todas esas Karens que estaban por ahí. Para los que no saben lo que es una Karen, una Karen es la clásica, gringa, mente cerrada, que es lo que no gusta, macarillas, roca izquierda, que va a ser todo. Lo que pasa es que a Milena le mete un poquito el inglés ahí, el español. Karen, la del gato, la del meme del gato, la de no, Karen, esta vez no, es ella. O sea, la típica americana. Yo no sé de qué meme tú hablas. La clásica gringa, roca izquierda. ¿No te sabe el meme de Karen del gato? No. Allá afuera tú y yo no vamos. Sí, sí, es lo que te digo, o sea... Esa, esa, ese... Anticiencias. Ese gringo de Wyoming, esa gringa de Wyoming. Pobre Wyoming. Sí, sí, loco, porque tú vas a decir una cosa. Para mí Estados Unidos es muy sencillo. Tú tienes Nueva York y la Florida, California y Las Vegas. Massachusetts. Y luego tú tienes Wyoming o Wisconsin en el medio. Bueno. O sea, es bueno. Un solo pedazo. Y pra, pra, pra. Dividió en muchísimas cositas. Dividió en muchísimos cubitos. Porque es todo como lo mismo. Yo creo que... Es necesario. Eso es Estados Unidos. Este año ha sido un año único, señores. Porque además de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, nos ha tocado, ¿verdad? Vivir las elecciones. Este año ha sido un disparate. Y hay una ola de anti-ciencia de que la gente no cree en la ciencia, señores. Y eso es como que el peor momento para no hacerlo. Como que... Yo no quisiera como entender. Pero es que, pero espérame. Es que es como así, como así me va a ver. Anti-ciencia es. O lo Karen, que no se quiere más cariño. Todo lo que digan los médicos y los científicos. Es mentira. Y los expertos. Eso tú me lo estás imponiendo. Tú sabes, porque Karen duró 10 horas en un laboratorio investigando el COVID. Y aprendió todo lo que tenía que entender del COVID. Es muy fuerte. Entonces ella, en base a sus datos reales, va a decir que no hay que usar mascarilla. Y la mascarilla, una imposición, me quieren quitar mi libertad, qué sé yo. Señores. Señores, pero Donald Trump casi no fue a debate por ese COVID. Y vamos a acordarnos, señores, de que Estados Unidos específicamente que hoy está celebrando elecciones, está en muy mal estado en cuanto al COVID. Así es. O sea, está... Un récord. Señores. Bueno, yo le pregunté a mi padrino que vivía allá y a mi prima. Le dije, ¿cómo está eso allá? Y me dijeron, mira, mija, mejor tú a la clínica, tú mismo y te inyecte y te pone todo tu cosa y te nebuliza porque no hay condición alguna. ¿Alguien sabe la tasa de mortalidad en Estados Unidos? Altísima, vieja. Altísima. Porque con todas esas cosas de... Se me fue la lengua, señores. Como de Black Lives Matter. Eso era ahí un toco en todo y todo el mundo... Pero si tú supieras que como la mayoría de ellos usan mascarillas, el contagio no fue tan alto. ¿Tú sabes dónde el contagio ha sido alto? En los rallies de Trump. Que ninguno usa mascarillas. Karen. Y están así. Y que al niño le dio. Porque al niño le dio. De ahí todos han enfermado porque además ahora en el invierno hace más frío. Claro. Y el contagio es más alto. Entonces ahí sí es verdad que se ha puesto dura la cosa. Señores, en Estados Unidos... Bastante. Hay de casos, o sea, casos. Traté de buscar la tasa, no la encontré. Ok. Hay 9.38 millones de casos. Wow. O sea, hay casi una República Dominicana enterada. Pero ya me leo. Yo lo que pasa es que no quería hacer la comparación con la República Dominicana porque todo lo que se ven a comparar de RD y Estados Unidos es una frecura. Pero si no vamos a ese tema, mi amor, nosotros los contagios que llevamos en un año, los contagios ya los llevan de muertes en un día. Ok, vamos por una pausa con esa bomba y volvemos muy rápido a la República Live. Gracias. Gracias. ¡Gracias!